Y aquí, para cualquier consulta, cualquier preguntita, acto a recordar. Bueno, ¿cuántos años, el primer término, con quién estamos hablando, usted es el director de la agrupación? Sí, el director musical de la agrupación Mucero, que le habla es el señor Juan Carlos Magallanes, natural de Chinchaco. Venimos a promocionar nuestros temas y a la vez invitar a la zona de Oncucáquito, Ica, que vamos a estar en este 24 de septiembre, pues no es un gran aniversario de un pueblito, un asentamiento humano. Así que estamos haciendo la invitación a todo Ica y a todo Oncucáquito que realmente están en una buena expectativa de la llegada de la agrupación Mucero. Claro, la gente de Oncucáquito espera tenerlo con bastante alegría, la presentación de ustedes. ¿Cuántos aprietos en escena en su participación? Nosotros somos dos integrantes, con una voz femenina, integrados también por nuestro gran amigo Juan Carlos Natural de Ica. Está también internando con nosotros en la agrupación Muceros. Claro. ¿Cuántos años había la música? Mira, realmente la agrupación Mucero es una leyenda porque realmente eso se ha formado cerca de 25 años atrás. ¿25 años? Sí, lo que pasa es que hubo unos pequeños problemas y se dejó, se dejó la agrupación, pero ahora con la nueva generación prácticamente tenemos cuatro años recién desformados y llevamos, bueno, la música bonita de la chicha, ¿no? Hacia Ica también y, ¿por qué no? Cañete, Pico, también está gustando nuestros temas, este, mi estimado. El inicio de tus actividades musicales, ¿con quién hiciste? ¿De repente con alguna otra agrupación? ¿Después hiciste tu proyecto ya de manera particular? ¿Cuántos cuentan un poco de la historia? Mira, realmente quien me habla ha tenido, pues, ¿no? Este, un, muy, prácticamente la vida artística lo hemos tenido con, este, varios grupos, varios grupos de chincha, más que todo. ¿De chincha? No, sí, mayormente he integrado agrupaciones de chincha, pero, bueno, se nos dio, pues, ¿no? Se nos dio la oportunidad de, como te digo, de reintegrar y formar a la agrupación Ucero y se hizo, ¿no? Se hizo con mucha voluntad y esfuerzo y, bueno, estamos ahorita con una gran aceptación del público. Claro, yo recuerdo, hablando de chincha, en el mío tiempo, pues, este, Hernán Torres Torreja, ¿no? De la agrupación, este, los solitarios de chincha, después a Richard Portal, también, paraíso de chincha, tantas otras agrupaciones, ¿eso es como decir, gente? Mira, sí, realmente sí, sino que lo que pasa que ahorita, por ejemplo, con mi gran amigo Richard Portal, está ya un poco delicado, ya no está, ya no está en las carimas, no está en el recenario. Pero sí, los hijos siguen, siguen, siguen la música, siguen con lo que es Agrupación Paraíso. Claro, bueno, en fin, son cosas que, es difícil ser artista, no es fácil. Mira, yo creo que eso es, este, para el que le gusta, para el que tiene ese don, es un poquito fácil, pero, de todas maneras, es difícil el caminar. Eso es lo que nosotros hemos obtenido, ¿no?, experiencia, y realmente, para llegar a donde ahorita estamos, ha sido mucho esfuerzo, y de verdad, bastante, bastante, este, entrega la música, eso es lo más importante. Claro, dentro de tu participación en el escenario, como en todo caso, en tu repertorio, ¿quiere música, tu género, cuál es? Sí, mayormente, somos, este, nos están caracterizando ahorita como lo que es, este, los reyes del zapateo. ¿De zapateo? Sí, sí, o sea, hay una tradición en Chincha, en Ica, en Berlín, también, ¿no?, lo que llamamos el festejo de los negritos, ¿no?, entonces, se viene por ahí ese tipo de ritmo, lógicamente, que, acá también, en Ica, también, hay una agrupación muy buena, muy buena, que se respeta, pero, cada, cada, este, grupo, tiene, pues, una, que te digo, su estilo diferente, ¿no?, Entonces, eso es lo que nos caracteriza también a nosotros. También tocamos, pues, diferentes géneros, ¿no?, como salsa, merengue, cumbia, todo lo que es tropical también, o sea, tenemos un espectáculo baleadito para lo que es, este, el buen gusto, pues, ¿no?, de la gente, en este caso, este, Jonathan. ¿Alguna vez, este, ha habido alguna participación en el estrado con, de repente, un mano a mano, o algo así? Sí, hemos tenido en Chincha, este, Jonathan, este, por ejemplo, alternar con Caliente de Iquitos, hemos tenido la oportunidad de trabajar también, pues, ¿no?, con, con la nueva tentación, con los solitarios de Chincha, con Paraíso, ¿no?, con, con la señora Lía que le ahorramos, o sea, son agrupaciones que, también, sobresalen en Chincha, y, y estamos, lo, lo más fuerte fue cuando trabajamos, pues, creo, con Caliente de Iquitos, ¿no? Ajá. Pues, algo, un poquito, este, nerviosismo de parte de nosotros, pero, gracias a Dios, se venció eso y, y, bueno, gustamos al público, ¿no? ¿Cuál es el proyecto a futuro, si queréis? Lógicamente, Jonathan, el proyecto a futuro es, pues, ¿no?, seguir trabajando, seguir sacando nuevos temas, nuevas primicias, y así, pues, ¿no?, llegar, llegar a los oyentes, llegar a la gente, eh, que realmente gusta de este género, ese esfuerzo que estamos haciendo, eh, los hermanos magallanes, eh, es, prácticamente, un esfuerzo que estamos poniendo, eh, de, de todo el corazón, para llegar a todo el público, de repente, de todo el sur. Ahora, la participación de la ocupación, el bucaje, ¿de qué hora va a ser? Sí, nosotros, eh, vamos a estar a partir de las once de la noche, ¿no?, hasta las cinco de la mañana, ¿no?, esa es la, nuestra presentación. Vamos a cerrar, tengo entendido, con grupo folclórico, y creo que también hay otra, otra agrupación tropical, eh, que eso lo está dominando, pues, el señor Palomino, ¿no?, y, y, realmente, nos da gusto, nos da gusto, eh, alternar, porque tú sabes que eso es, eh, lo que nosotros llamamos, ¿no?, este, eh, lo que tenemos nosotros como, este, eh, experiencia, ¿no?, experiencia, ¿no?, experiencia en este, en este rubro. Claro, eh, claro, eh, bueno, otro, ¿no?, sí, eh, tenemos también acá, nuestro gran amigo Richard Cubilla, el famoso tumbator, eh, tumbista, percusionista de la agrupación. A ver, eh, Richard, Richard, ¿no?, sí.